No Erwin, ya te dije que ya soy una niña bien, sorry baby La mira en el futuro, estudiante y empresario, un joven trabajador Voy a darte lo que quieras, no te fallo, te lo juro, no tienes que impresionarme ni votar por obrador Te equivocas, Almudena no es mi barrio, lo que anhelas, lo que quieres Son mis besos, son mis manos, mi calor Chavo chacapati, chacachacapati, seré de Tutitlán, pero voy con el pan Chavo chacapati, chacachacapati, hijo de Kukulcán, pero voy con el pan Chavo chacapati, chacachacapati, del Atenas y Tlán, pero voy con el pan Chavo chacapati, chacachacapati, sé que me amas a mí, que yo soy para ti Yo sé que quizás no me vas a creer lo que te digo, pero allí donde me ves, yo también me pliclé Es insulting, ok, stop pretending, my baby Parlez-vous de francés, voulez-vous de coucher, take my heart, s'il vous plaît Voy a darte de frente Cuando ibas a la condesa y te hacías la chica fresa Descubriste en el ballet a tu amor y valedor Ahora crees que eres muy hipster de intelecto y con tatuajes Y quieres impresionarnos al votar por obrador Si querías ser de izquierda y pelear por los derechos, almudena o sorpresa No hay izquierda en los morenos, los de izquierda inteligente Los que piensan en la gente se pasaron para el frente sin mirarnos el color Chavo chacapati, chaca chacapati, soy de piel diferente, vamos juntos al frente Chavo chacapati, chaca chacapati, ñero e inteligente, vamos juntos al frente Chavo chacapati, chaca chacapati, quiero un buen presidente, vamos juntos al frente Chavo chacapati, chaca chacapati, sé que me amas a mí, que yo soy para ti Estoy insulting, ok, stop pretending, my baby Parlez-vous de francés, voulez-vous de coucher, take my heart, s'il vous plaît No me dejes mi reina, no equivoques Tu paso que tu coche es rentado y tu pelo extensión No eres güera ni fina, tu viaje es photoshopeado Pero así como eres, así tienes mi amor Chavo chacapati, chacachacapati Seré de Tutitlán, pero voy con el pan Chavo chacapati, chacachacapati Hijo de Kungulcán, pero voy con el pan Chavo chacapati, chacachacapati Del Atenas y Tlán, pero voy con el pan Chavo chacapati, chacachacapati Sé que me amas a mí Es que yo soy para ti